Bienvenidos a todos los países del mundo, países de altos ingresos, de bajos ingresos, a esta subasta por las vacunas contra la COVID-19. Comenzamos. ¿Quién puede comprar 5 millones de vacunas? 5 millones de vacunas. ¿Alguien sube más? Los países de altos ingresos. ¿Alguien puede comprar 10 millones de vacunas? ¿Y 100 millones? Los países de bajos ingresos. ¿No? ¿Sabías que los países de ingresos altos tienen el 16% de la población mundial? Pero, ¿actualmente cuentan con el 60% de las dosis de vacunas que se han vendido? La AMOS dice que si los gobiernos compiten por tener más vacunas solo para su población, la mayoría de los países podrían quedar fuera. ¿Y si tu país se queda fuera? ¿Y si tú te quedas fuera? Vacunas a la 1, vacunas a las 2, vacunas a las 3. Esto es muy injusto, no podemos permitir que suceda. La salud no es una sumasta. La sanidad no tiene precio, son valores universales. ¡Con más de 6.000 euros de igualdad!